Se desarrolló todo con normalidad, se llegó a 39 listas presentadas para las elecciones de todos los claustros, tanto por unidades académicas como por distrito único. Realmente no tuvimos inconvenientes, hubo una participación masiva de las listas en el primer día, que en general quedaban demoradas sobre el último día, ayer cerramos normalmente con presencia de la totalidad de la Junta Electoral. Ya se está realizando el chequeo de candidatos, se va a comenzar con la carga de avales hoy por la tarde, para tratar de tener todo listo para mañana y ya la semana que viene estar con el trámite de oficialización de listas. Luego de la oficialización viene la exhibición, ¿cuáles son los pasos? Sí, tenemos exhibición la semana que viene, 12 y 13, después de eso las resoluciones que va a tener que hacer la Junta sobre impugnaciones que van a ser antes de la oficialización. Y ya estaríamos del 24 al 26 con el proceso leccionario. Por ahora, con total normalidad, con buena participación, en casi todas las facultades tenemos más de una opción o dos o tres opciones para todos los claustros. La única que tenemos diferente es la situación del claustro no docente, que hay una lista única en todas las facultades y para distrito único por superior. Y después, salvo algún caso particular, en todos tenemos más de una opción, lo que significa que hay voluntad de participar en este proceso que es de renovación de todos los consejos directivos y del Consejo Superior. ¿Cómo se espera que sea la participación los días de votación? Mira, nosotros tenemos expectativas de que sea bueno. Recordemos que acá no tracciona al proceso electoral la elección de autoridades unipersonales, ni decanos, ni rectores. Lo que es una situación que hacía mucho que no la teníamos. Vamos a ver cómo es la participación. Por lo que vimos en las listas, creemos que va a ser buena. Nos parece importante que realmente en un momento en el que no se están eligiendo decanos o rectores, en todas las facultades haya movilización para disputar los espacios que son los que realmente gobiernan. O sea, los consejos directivos, los consejos superiores, son los que realmente marcan el rumbo de las políticas universitarias.